Estar contigo me ha abierto los ojos, quiero volar a un lugar donde no esté nadie más para que podamos ser libres. Todas las cosas que ella dijo. Estoy confundida, me siento agobiada y acorralada. Dicen que es mi culpa, pero yo la quiero tanto. Quiero volar a un lugar donde el sol y la lluvia cubran mi rostro, borrando toda la culpa. Cuando se detienen y me miran fijamente de frente, no me importa. Porque yo siento por ella lo que ella siente por mí. Puedo tratar de fingir, puedo tratar de olvidar, pero me está volviendo loca. Me hace perder la cabeza. Mamá, mírame. Dime, ¿qué es lo que ves? Sí, he perdido la razón. Papá, mírame. Dime, ¿alguna vez seré libre? ¿He cruzado la línea? Porque no me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Te amo. Gracias por ver el video.